Hola, estimados compañeros cinéfilos. Apuntes para una crítica cinematográfica del largometraje The Snorkel, de 1958. En España esta película recibió el título de La Máscara Submarina. Nos encontramos ante una cinta de la productora británica Hammer, que muchos cinéfilos recuerdan por sus películas de terror como Captain Kronos, Vampire Hunter, de 1974, y Twins of Evil, de 1971. Pero esta historia que tratamos hoy no es de terror, no. Se trata de un thriller de crimen y suspense, que gira alrededor de una niña y un asesino psicópata. Un hombre que puede simular ser un caballero casi en cualquier momento. Lo más interesante de la trama es la forma en la que este criminal comete el crimen de partida con el que se inicia todo. Primero duerme a su víctima con una pastilla en la bebida. Luego sella todas las puertas de la habitación con una cinta, estando él en el interior. Abre las lámparas de gas para que se llene toda la sala con ese veneno en el aire. Se coloca unas gafas de buceador con unos tubos plásticos, de ahí el nombre de la película, The Snorkel, que es ese tubo por el que respiran los que hacen buceo. Se coloca unas gafas, digo, de buceador con unos tubos plásticos que van hacia una zona de aire puro. Se introduce en un falso suelo debajo del piso de madera de la habitación y allí espera a que vengan los criados y que sean ellos los que llamen a la policía, el escondido. De ese modo todos pensarán que la víctima ha cometido un suicidio. La intención de este criminal es que todos piensen que su mujer se suicidó. El director de esta película es Guy Green, que comenzó su carrera como director de fotografía en películas como Great Expectations, de 1946, sobre la popular novela de Dickens y El hidalgo de los mares de 1951. Estas dos como director de fotografía. Ya como director absoluto, una de sus mejores películas es Un retazo de azul de 1965. Sus filmes, sin llegar a resultar sobresalientes para la mayoría de críticos, sí suelen ser notables en su manufactura y constituyen una apuesta casi segura para pasar un rato cinematográficamente interesante. Por ejemplo, con Luz en la ciudad, de 1962, que cuenta la historia de una joven y bella muchacha que sufrió un accidente del cual resultaron graves daños cerebrales y prácticamente tiene que permanecer toda su vida con la mentalidad de una niña de 12 años. Entonces nos preguntamos qué ocurrirá cuando alguien se enamore de ella y ella le corresponda. La película es Luz en la ciudad, de 1962, con el fondo de la bella Italia, porque se trata de una familia de estadounidenses en un viaje a Italia. Volviendo al filme que tratamos hoy, nos encontramos con una niña interpretada por la adolescente Mandy Miller, que contaba con 14 años de edad que desde el primer momento su personaje sospecha que su padrastro ha asesinado a su padre y ahora a su madre. Pero nadie la cree. Es curioso, pero me gustaría anotar que esta chica sabe cantar. Lo comento porque en una ocasión, estando en la playa, los personajes, ella canta una pequeña canción y tú piensas, esta chica sabe cantar. Seguramente cantó y efectivamente, en su época, durante los años 50, fue popular una canción que ella cantaba sobre un elefante, una canción infantil. El asesino está interpretado por Peter van Eyck, un actor de nacionalidad alemana que luego adoptó la estadounidense, cuyo físico es el de una persona fuerte, atlética, con un rostro que yo consideraría directamente óptimo para dar vida a un nazi despiadado en cualquier película sobre la Segunda Guerra Mundial. Tiene cara de nazi. Esto que digo es importante porque en esta película los espectadores sabemos desde el principio que él es un asesino. La tensión se forma al ser testigos de cómo todos creen que este sujeto es un caballero que ha perdido a su esposa, cuya hija tiene un trauma profundo que le hace creer que su padrastro es un asesino. Aquí todos los personajes que aparecen creen que la niña tiene un trauma y por eso cree que su padrastro es un asesino. Pero nosotros pensamos, es un asesino. Mírenlo, mírenlo bien, mírenlo ahí, con esa cara de psicópata nazi que tiene. Mientras todos le ven como un caballero apesadumbrado. La joven actriz Beta St. John da vida aquí a un acompañante de la niña. Lo explico, durante los viajes de una joven de familia rica, solía ir con ella una acompañante a modo de institutriz. Este personaje a veces parece encariñarse con el asesino, a la vez que para nosotros es la pieza que tienen las películas de suspense que nos lo hace pasar mal viendo cómo cae en cada engaño del criminal. Aquí un psicópata asesino que delante de ella actúa como un hombre gentil. Pregúntense ustedes cómo sobrevivir en una habitación sellada llena de gas. Eso es a lo que la muchacha da vueltas en su cabeza durante toda esta película. Partes atractivas de la cinta. La fotografía en blanco y negro que combina muy bien el esplendor y la claridad de la riviera italiana. Algo que encareció esta producción, pues esa es una localización cara. Es una localización costera en Italia, lo cual encarece la producción. Que todos los miembros del rodaje tengan que estar en ese sitio, de lujo, casi. Pues mezclar esa claridad de la costa en verano en Italia con la oscuridad en la que el asesino se mueve en el interior de las habitaciones de esa gran casa de Aristócratas. Como curiosidad, la idea de este guión, que luego desarrollaron dos guionistas, la idea es del actor Anthony Dawson. Anthony Dawson, que pudimos ver como asesino en la primera película de James Bond, agente 007 contra el Dr. No de 1962, como Professor Dent. Professor Dent. Professor Dent. Que era un asesino. Que no sabía contar las balas. Que había disparado. El propio director de esta película encontraba a la actriz Mandy Miller, mayor para su personaje, aunque solamente tenía 14 años. Él la encontraba un poco mayor y decía de ella que era una actriz natural y sus esfuerzos por hacerla pasar por más niña fueron inútiles. Durante toda la película vemos que es un adolescente. A mí no me importó mucho eso. Me parece que un adolescente puede tener esa psicología que dibujan aquí sobre este personaje. La distribución de esta cinta fue rechazada por la Warner Bros. y al final consiguió ser distribuida por Columbia Pictures, dentro de un programa doble, junto con otra producción británica de ese mismo año. Para mí, lo más sobresaliente de esta película es justo la escena con la que comienza. Y vemos en imágenes el plan tramado por el asesino. Sin ninguna voz que te lo explique, pero a través de imágenes, con una fotografía excelente y unos movimientos de cámara que te atrapan desde el principio en esta escena. Luego la película tiene algunos defectillos, por ejemplo, el papel de la acompañante de la joven, que ese personaje parece que no está bien definido o bien desarrollado. Yo creo que no es por la actuación de la protagonista, sino por un guión que no supo desarrollar y no supo desarrollar. Viene el engranaje de ese personaje y sus reacciones. Quizás, o es que está hecho adrede todo, para que digamos, esta chica no se da cuenta de que está delante de un asesino. Quizás está hecho adrede, pero ella parece encariñarse con un hombre que acaba de asesinar a su mujer. Ella cree que acaba de perder a su mujer y le tiene como pena, pero a veces parece estar encariñada con él. Hombre, ni que fuera Rock Hudson este hombre, o Cary Grant, ¿no? Es un tipo más bien feo. Y ahora, dejen de ver esta crítica. Vayan a ver la película si no la han visto, por favor, si quieren, si son tan amables. Porque voy a decir un momento crucial de la cinta, lo que hoy llaman Spoiler Alert. Sobre el final de esta película me gustaría comentar que la protagonista, en principio, podría haber dejado a ese asesino atrapado en su propio engaño, para siempre. Quizás el olor a cadáver lo hubiera descubierto, ya demasiado tarde. Pero ella es una buena persona y cambia de opinión justo en el último momento. Y aquí tengo que decir que este... El último momento en que ella cambia de opinión está ahí porque el personaje es bueno. Pero unos minutos antes, la película hubiera terminado con la niña dejando al asesino debajo de... Aquel suelo, asfixiándose allí, durante unos meses, hasta que apestara el cadáver, dicho vulgarmente. Y realmente sería un final impactante. Ya ahí entraría un poco el terror del Hammer. Señores, yo les recomiendo que le den una oportunidad a la película The Snorkel, de 1958, titulada en España La Máscara Submarina, con la que se puede cometer un crimen de forma astuta en las novelas de misterio. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Hoy fue una grabación muy accidentada, porque pasaron motos, camiones, tocaron pitas, sopla el viento. Tremenda la cantidad de ruidos que hay aquí. Justo cuando le doy a grabar. Adiós. Spoiler alert. Hasta ahí se toca la pita para señalar el spoiler alert. ¡Suscríbete al canal!